¡Gracias! 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 aquí tenemos a la señorita Moulou que es artista plástica nos está haciendo el favor y el honor de pintar aquí a su modelo para que me quede un look salgase la foto si le quieren reclamar la luna es la que le está pensando por favor les quiero la de copa porque no trajo la goma ya todos los trazos se quedan así muchísimas gracias es un placer y un honor para nosotros voy a tomar así con el permiso de ustedes voy a ver si pueden tomar así la entrega de los reconocimientos muchísimas gracias por su paciencia espero que estén divirtiendo el lema del club de hombres del cuadrilátero es con el club hoy, mañana y siempre ese es el lema de nuestro club el segundo lema es no llenes de flores los pasiones llena de amor los corazones si quieres a alguien díselo en vida no esperes a que se muera entonces queremos hacer entrega de este reconocimiento el club hombres del cuadrilátero hace en su 38 aniversario otorga el presente de conocimiento al ciudadano José Luis Cruz es campeón nacional de peso pluma y gloria de pocción mexicana nuestro queridísimo José Luis Cruz es una leyenda vigente que nos hizo emocionarnos en la arena con el ciudadano en tantas arenas nuestro queridísimo José Luis Cruz bienvenido mi queridísimo José Luis Cruz que hacemos entrega de este reconocimiento nuestro queridísimo José Luis Cruz fue una leyenda del boxeo que dio con los más grandes cuando tenía que rifarse pero en serio si le ganaban a Rubén Olivares tenían que pelear con Chucho Castillo tenían que pelear con con Timiño Ramos no sé qué pasó en esa pelea no estaba amando este pero es un placer toda leyenda del boxeo y gracias a Dios lo tenemos en vida y nos permite hacer este reconocimiento el queridísimo José Luis Cruz tenemos campeones de todos los tiempos esto es de la antiguamente don José Luis Cruz tenemos un campeón actualmente que es el campeón Gustavo en vitaminas Garibay nuestro queridísimo Gustavo le hacemos entrega de este reconocimiento por su extraordinaria trayectoria dos veces campeón nacional y campeón latino del boxeo mundial de roqueo nuestro reconocimiento y admiración para Gustavo y vitamina Garibay vamos a ponerle su cinturón para que para que salga en la foto por favor príncipe no el otro acá está el otro ese es el tuyo príncipe aquí para que le tomen la foto aquí a nuestro queridísimo Gustavo al vitaminas Garibay próximamente esperamos que traiga el campeonato mundial Gustavo muchas gracias gracias queremos hacer entrega también este reconocimiento a una persona que ha dedicado toda su vida al boxeo desde su padre desde el año de 1954 está en el boxeo desde 1954 al 1999 nuestro queridísimo Mauro Ayala Mauro Ayala García nuestro queridísimo Mauro nuestro queridísimo Mauro Ayala nuestro queridísimo Mauro este nació este prácticamente en un rey nada más nació ahora sí que nació su mamá nació él perdón su mamá se lo llevó al gimnasio donde nuestro queridísimo Mauro pues ya su papá era entrenador desde aquel entonces desde 1964 su papá fue fundador de la de la de la presidenta de la unión de mal años gracias a su papá se formaron los oficiales de RIN los jueces su papá pues fue en 1968 en las olimpiadas toda una institución don Lázaro Ayala y pues aquí Mauro su hermano Lázaro toda su familia pues prácticamente vivieron en el ring ahora sí que ellos nacieron ahí prácticamente han hecho infinidad de campeones y les doy la lista donde terminamos la lista de todos los campeones que han realizado actualmente es el entrenador de Zulina la Loba Muñoz quien lleva ocho defensas del título mundial del consejo mundial de boxeo que no es nada fácil han creado grandes campeones como a la valía en el plato a la valía a Ximano Albeda a Chacal Domínguez nuestro querísimo Mauro toda su familia es una institución y pues por medio de Mauro queremos hacerle llegar este reconocimiento a toda la familia es un placer para nosotros espero que estés divirtiendo bueno vamos a hacerle las palabras creo que a Mauro rápidamente a ver qué nos dice estamos para el boxeo para el boxeo hoy siempre y para siempre muchas gracias bravo gracias 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 Gracias. 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 Gracias por toda la labor financiera. ¡Bravo! Claro que sí. A ver, les ponemos el teléfono aquí a Tere. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a todos por la invitación a este evento. A veces pensamos que es inmerecido porque solamente hacemos lo que más nos gusta, ¿no? Y que nos reconozcan por hacer lo que más nos gusta, pues es algo muy bonito. Y bueno, pues no quiero dejar pasar la oportunidad sin hacerles una cordial invitación a todos porque en dos meses, exactamente el día 26 de junio, vamos a hacer una carrera académica para ayudar a dos fundaciones. Una de ellas es la que yo tengo que se llama Brazos para Ayudar, con la cual estamos construyendo un centro de atención para enfermedades mentales y adicciones. Ya tenemos hoy en día para recibir a 150 jóvenes con problemas de adicciones en la calle de Carmen y también pues adultos mayores en donde se les está construyendo una villa para que puedan recuperarse y estar con una excelente calidad de vida. La otra asociación se llama Melate Ayudar y ellos atienden a niños y jóvenes con cardiopatías. De serba a 18 años por si alguien lo requiere, espero que nadie, pero estamos apoyando a estas situaciones. Y además el día 26 de junio arrancamos con la segunda cruzada nacional, Somos Jóvenes Uniendo Voluntades por la Paz, en donde haremos un recorrido desde Guadalajara, donde yo soy residente, y nos vamos hasta La Paz, Baja California, haciendo un recorrido con nuestro protagonista principal, el ingeniero Juan Márquez Nieto, va dominando el balón. En la cabeza recorriendo 61 kilómetros por día. Entonces es una caravana deportiva cultural en donde estamos tratando muy fuerte los temas de prevención y asociación, que es lo que aquí nuestros amigos vienen haciendo durante ya mucho tiempo, digo, Gerardo ya tiene 7 años la fraternidad, ¿verdad? Haciendo esta labor increíble de prevención y de asociación. Creo que estas dos palabras valen millones, millones de dólares y ojalá y que cada día la gente o las autoridades nos podamos enfocar un poquito más en esos temas y no en querer remediar las cosas, sino en prevenirlas y que nos asociemos todos en beneficio de más gente, que podamos cada día ayudar y beneficiar a quien más lo necesita. Ojalá y que puedan estar presentes, para mí sería un verdadero privilegio que pudieran acompañarnos. Gracias y excelente día. Gracias. 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 Muchas felicidades Moulou Muchísimas gracias Y esa es la labor y el arte que hace Moulou Muchísimas gracias Moulou ¡Bravo! ¡Bravo! Continuamos con Sergio Juárez Es el deportista de las artes marciales Nuestro queridísimo Sergio Juárez Acá está nuestro queridísimo Sergio Juárez Continuamos Mi queridísimo Gracias Este reglamento es para Perfecto González Alvarado Perfecto González Alvarado ¡Bravo! 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 Nuestro queridísimo Perfecto Muchísimas gracias Nuestro queridísimo Príncipe Hace la estrella ¡Bravo! Este lado ¡Bravo! Para que vean que no nada más las mujeres tienen su príncipe ¡Bravo! 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 Unión de medios ¡Bravo! 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 Nuestro queridísimo Bacos ¡Bravo! ¡Bravo amigo! Aquí el príncipe hace el favor de darle el abrazo y el beso ¡Bravo! No te da pena Príncipe Ya saben Aquí que te gusta cantar Cantar No pienses mal ¡Bravo! ¡Bravo! Rafa Rafa Riviante Saneri Por favor El aplauso Para nuestro queridísimo Rafa Mi queridísimo Rafa Muchísimas gracias Por toda tu familia Es un placer para nosotros Aquí el príncipe es el oficial para tirar el abrazo y el reconocimiento El aplauso fuerte para los amigos por la ley Los finales son los lindos de la señora o los granos por el corazón ¿Qué? No Embajador de la fraternidad de nuestro ¡Bravo! ¡Bravo! Continuamos con Dulce Lechuga Con licora y locutora de nuestra comunidad Dulce Lechuga Muchas gracias a Dulce Ya te queda Muchísimas gracias 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 Marcelino Nuestro queridísimo Marcelino Alguien Nuestro queridísimo Marcelino El abogado Qué bonito se ve la imagen en eso Gracias Gracias Bravo Bravo Listo Bravo Bravo Siguiente Para mexicanos en peligro de extinción La revista mexicana en peligro de extinción Un aplauso fuerte por favor Oye Está bueno el título mexicanos en peligro de extinción Sí Continuamos Aquí con Israel Puga Nuestro extraordinario cantante Israel Puga El aplauso fuerte Para el El aplauso fuerte Y el 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 Muchísimas gracias Dios te ha me bendecido con esta voz Si te dio un beso en el Pichipel No 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 Esa broma Extraordinaria con Pichipelismo Felicidades Nuestro queridísimo Locutor Eduardo D ¿Dónde está don Eduardo? Bueno Este ¿Dónde está pagando? Ahorita viene La cuenta de todas Está en el ¿Quién sabe qué está haciendo? Está en el Pero no No sabemos Aquí viene nuestro querido Eduardo D Eduardo ¡Bravo! ¡Bravo! Es que estamos tan grandes Sí ¡Bravo! ¡Bravo! Posa para la Posa para el Nuestro queridísimo Eduardo ¡Bravo! Ya está nuestro Queridísimo Michael Jackson Ya está desesperado Ya quiere empezar A sacarle el Pico del piso Continuamos Bueno ya vamos Este Nuestro queridísimo Michael Jackson No te desesperes Y Eso no sé Si se lo merezca Pero No sé Pero Tenía en el paquete Pero vamos A enterárselo A Este Extraordinario Colaborador Tiene Este Poco tiempo Con nosotros Opino A Dar Desde línea Opino a dar Que viene aquí A México Nuestro queridísimo Edgar Patrón Vence para acá ¡Bravo! 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 ¿No es su papá? ¡Ah! ¡Aguien es las cosas! ¡A nuestro queridísimo Edgar! Edgar Patrón Escarbinado colaborador ¡Qué buena Primero, primero de uno, que sigan sus éxitos, es un extraordinario representante de varios artistas, nuestra admiración, nuestro respeto, esperemos que sigan, que se cumplan todos los esperados. Muchas gracias, muy bien, gracias. ¡Bravo! 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 Es muy bueno, así que, vas a decir, se lo merece, mi respeto, la verdad. ¿Esto es para mí? ¡Ah, por razón! ¡Bravo! 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 Pero no, 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 como se lo dio allá nuestro queridísimo cantante, ¿verdad? No, este, de todo corazón, con mucho afecto, para nuestro cantante estrella, Luis Daniel, el príncipe. Muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! 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 Corazón no es fin, no vas con ti, a nadie puedo me reír, a nadie puedo rezar, no vas conmigo. Corazón no es fin, 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 no vas conmigo.